Muy buenos días para todos, bienvenidos. Los saludamos desde Canal 12. Aquí estamos en el show de la mañana, nueva mañana, nuevo día, más calor, más verano. Querían verano, querían pileta, río y lago. Acá está, acá está, así que a no quejarse. Ahí está. A no quejarse, hasta el sábado tendremos este calorcito, agobiante, duro, pesado. Pero estos son los calores de la Córdoba en verano. Ojalá recuperemos también los fríos de nuestros inviernos, que eran también espectaculares. Señores, bienvenidos. Buen día, empilchadito por Agustino. Hoy mostrando algo de la colección de los ambos de Agustino. Esto es Ambo Italiano. La verdad que es maravillosa una tela, gris topo. Fíjate, esto me lo eligió Isa. Me dice, ponete este Ambo hoy para que la gente sepa que también tenemos este tipo de ropa para distintas ocasiones. Inclusive, esto vos le sacás la corbata, te abrís la camisa y te queda un informal muy, pero muy elegante. Bueno, estos ambos también forman parte de la colección de Agustino, que se viene ya preparando todo, absolutamente todo para la temporada que viene. Mirá, cintito de charol, cinto de charol, pantalón muy piola. Y fíjate los zapatos que están también totalmente acharolados. Mirá, esto también es de la colección de Agustino 2016, Agustino 16, en cualquiera de los locales de nuestra capital cordobesa. Todo esto, todo ya sea el sport, el casual, el elegante, el de fiesta, todo en cualquiera de los locales. Podés verlo, mirarlo, te asesoran allí. Además, lo tienen dispuesto de una manera tan fácil que te permite hacer la combinación perfecta. El saco, la camisa, el pantalón y el accesorio. Todo lo podés ver allí. Y además, los chicos y las chicas que atienden están altamente capacitados. Duarte Quirós, en el shopping allí está Agustino, en el patio Olmos, en el paseo del Buen Pastor, o si no, en la Maison, ubicada en Fray Mamerto Esquiu, al 1400. Allí está todo, inclusive, para las chicas hay carteras, accesorios, etcétera, etcétera. Bueno, señores, arrancamos con Agustino, que dicho sea de paso, no puedo, tengo la novedad. Pero la tengo embargada, no puedo decir. Lo que se viene de Agustino es tremendo, porque se abre el abanico, pero hasta ahí puedo decir. Se abre el abanico, pero bueno, no me lo permiten. Le agradezco a Isa, la noté a Isa un poco preocupada, porque bueno, ella me asesora a mí y después se va a su casa. Y lo está extrañando a su marido, se fue de viaje con mi hijo y me han dejado acá con todo. Así que pobre, está muy ocupada, muy, 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 muy. Mucha responsabilidad. Así que somos solidarios con ella, somos solidarios, en este momento de soledad. Bueno, señores, 9 con 7 minutos, allí está Evelyn. ¿Cómo andás Evelyn? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Muy bien. Todos te imitan a vos, todos te copian. Ah, sí, ¿quién, sí? Sí, y Palito también quiere vestirse de Agustino. No me digas, Palito Ortega. Palito Ortega. Sí, qué bien. Así que te robará y eso también, no creo, no. Yo le puedo prestar esto porque más o menos somos del mismo talle. Son flacos los dos. Sí, somos del mismo talle. No, pero vos tenés otra percha. Palito creo que es un poquito más alto que yo. No. ¿No? Es más o menos como usted, la misma. No, sí, 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 sí. Hace mucho que no lo veo a Palito. Hace mucho. Sí. ¿No? Mira. Gracias. Gracias. Gracias.